La semana pasada me preguntaron que cómo puedo saber la potencia adecuada que debo de tener en mi flash al momento de tomar una foto. En este video te muestro cómo lo hago. Si cuentas con un exposímetro de mano, realmente es muy fácil porque el exposímetro te dice qué diagrama utilizar con cada potencia que colocas en tu flash. Pero si no cuentas con uno, como es mi caso, lo que debes de hacer es conocer bien la potencia real que te da tu flash. Para esto yo voy a utilizar una tarjeta de gris neutro, que es una tarjeta Kodak de gris al 18% y que voy a colocar sobre esta mesa que tiene un vinil, un plástico negro y justo en la esquina donde está un color blanco y un color gris más oscuro que este. De esta forma tengo sólo colores neutros aquí y he colocado mi flash exactamente a un metro de distancia de mi objetivo, que va a ser la tarjeta gris neutro, que esta nos ayuda tanto para calcular una exposición correcta como para hacer un balance de blancos adecuado. Nos sirve para ambas cosas. Entonces en este caso la voy a utilizar para calcular la exposición. Una vez que ya tenemos montado nuestro set, preparado nuestro flash, lo ajustamos a su máxima potencia y tomamos nuestra cámara cerrando el diafragma al máximo y hacemos una foto tratando de que la tarjeta gris se vea lo máximo posible pero que también se alcance a ver un poco del resto de colores. Entonces si no contamos con todos los colores puede funcionarnos bien el gris, un blanco y un negro. Hay unas tarjetas tamaño bolsillo que vienen como en un llavero, si se colocan esas tres funciona exactamente igual. Entonces la idea es tener de preferencia estos tres colores y ya este gris es un extra que yo le he puesto. Entonces tomamos nuestra cámara, el diafragma cerrado al máximo, podemos hacer una prueba antes para que la luz ambiente no nos afecte, en este caso yo ya le hice y también colocamos nuestro flash a su máxima potencia, recuerden a un metro de distancia, hacemos la foto. Aquí se ve el histograma, que es lo que necesitamos saber, sobre todo el de luminosidad, si el histograma de luz, el que solo está en blanco y negro, no el de colores, el que solo está en blanco y negro, ese es el que nos interesa y es el que nos va a dar la información que necesitamos. Aquí tengo un diafragma de f36 y veo que la foto está un poco subespuesta. Esto lo sé porque el histograma está muy cargado hacia la izquierda y el negro prácticamente no tiene textura. Entonces voy a abrir un poco el diafragma, hasta f22, que sería un paso y un tercio. Y aquí ya veo que el histograma está mejor distribuido, sin alcanzar a tocar en extremo el blanco, pero tampoco alcanza a tocar en extremo el lado izquierdo, que son los negros. Entonces está prácticamente al centro y me muestran perfectamente los colores, tanto el gris oscuro, como el blanco, como el negro y como el gris claro. Y cada piquito de estos es uno de los colores, precisamente. Entonces con esto ya sé que mi flash a máxima potencia me va a dar un diafragma de f22, siempre y cuando esté a un metro de retirado de mi sujeto. Sabiendo esto, únicamente tengo que aplicar la ley del inverso al cuadrado, para poder hacer mis cálculos de exposición. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba más. Si yo pongo mi flash a una potencia de un octavo, por ejemplo, son tres pasos menos de luz que voy a tener. Esos tres pasos los debo de compensar con el diafragma, o con el isom, según sea el caso, según sea lo que necesitemos. Pero, por ejemplo, aquí, de tener f22, reduzco tres pasos, que serían hasta f8, y si hago una foto, me debe de quedar el histograma igual que el anterior. Efectivamente, vemos que el histograma también está centrado. Tiene los cuatro picos, y ninguno de las orillas alcanza a tocar la parte de la orilla. Esto quiere decir que tenemos textura tanto en los blancos como en las sombras. Y quiere decir que también que tenemos una exposición correcta. Esto es utilizando la potencia del flash, variando la potencia del flash. Pero, podemos también variar la distancia que tenemos del flash. Por ejemplo, aquí, a un metro, me está dando un diafragma de f8. Pero, ¿qué pasa si en vez de colocarlo a un metro, lo retiro un poco, lo retiro a dos metros? Entonces, vamos a colocarlo, de esta manera, a dos metros. Y, mido por aquí la distancia, para tenerla exacta. Me salí de cuadro un poquito, porque está más retirado. Bueno, aquí lo tengo, a dos metros de distancia. Y, quiere decir que aquí voy a requerir aumentar dos pasos de luz. ¿Sí? Cada vez que retiramos al doble de distancia, nos va a reducir dos pasos de luz de la que tenemos. Entonces, aquí, como estoy utilizando lente 18-55, y, únicamente, lo estoy usando en 55 milímetros, no me permite abrir hasta f4, que serían los dos pasos. Entonces, puedo abrir a f5.6, y compensar el otro paso con el ISO, subir el ISO a 200. Hago otra foto, y me debe de quedar la misma exposición que las anteriores. Nada más cuido de no tapar la luz del flash. Y, efectivamente, tengo nuevamente el histograma centrado, con una exposición correcta. ¿Sí? Esta es la manera en como yo lo hago. Esta es mi forma de trabajar con este tipo de flashes, con speedlights. Claro que para esto debo de conocer exactamente la potencia que me da, y debo también de saber calcular con la ley del inversor al cuadrado. Cuando utilizo algún modificador es igual. Ya sé cuántos pasos de luz me reduce cada uno. Entonces, sabiendo esto, pues es muy fácil el poder ajustar más o menos a una distancia. No siempre cargo el metro, sino que ya por la misma práctica sé más o menos a qué distancia colocarlo, y qué potencia me va a dar y por consiguiente qué diafragma puedo utilizar en mi cámara. Muy bien, espero haber sido claro con este video, no haber sido muy enredoso, ni que haya quedado tampoco muy tedioso. Si te gustó, dale manita arriba, compártelo con quien creas que le pueda servir, que le pueda ayudar. Déjame aquí abajo tus comentarios, tus dudas, cualquier cosa que me quieras decir, puedes hacerlo aquí mismo. Quiero agradecer mucho a todos ustedes por seguirme, por darle like a mis videos, por compartirlos, por hacer que lleguemos ya a muchas partes del mundo. En estos tres meses prácticamente que tengo haciendo este tipo de videos constantemente, el canal ha crecido bastante, estoy sorprendido de la rapidez con que se va dando esto, y también muy contento, muy motivado para seguir adelante, para seguir echándole ganas, y espero que me sigan acompañando. Cualquier recomendación se las acepto. De hecho, quiero que me digan qué les parece la música, ya que la cambié por un problemita que tuve por ahí con las licencias libres en YouTube. La música anterior era una licencia libre que estaba utilizando, pero YouTube no me la reconoce así, entonces por ahí me borró algunos videos que ya los estoy volviendo a republicar. Entonces, espero que no nos vuelva a pasar. Cambié la música para tratar de evitar esto, y pues espero que les guste. Nos vemos en el próximo video, y felices clics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!